Este sábado fue formalizado Rodrigo Castro, imputado como el coautor del quíntuple homicidio ocurrido en agosto en Puente Alto. La Fiscalía entregó nuevos antecedentes donde también se habla de la participación de más personas. En los detalles, en el informe de apertura que preparó David Maldonado. Sin importar quién estuviera dentro de este local en Puente Alto, llegaron y dispararon a diestra y siniestra. Tiene que haber andado buscando a alguien y miró para adentro y vio que había un montón de gente, ¡pum! Cinco víctimas fatales y tres personas heridas fue el saldo de ese aparente ajuste de cuentas entre bandas rivales ocurrido el 8 de agosto de este año. Producto de ese altercado, ¿cierto? La misma, esta misma mujer, ¿cierto? Les dice la próxima semana, pónganse los pantalones porque va a venir el Rorro, que es su pareja, ¿cierto? Y Carlos Vargas, que era su hermano, a cobrar. Este último fue formalizado como el autor del homicidio quíntuple y del triple homicidio frustrado, arriesgando una cadena que puede llegar a ser perpetua. Tu compañero de delito, el Rorro, estuvo poco más de un mes prófugo escondido en la comuna de El Monte, lugar donde protagonizó otra balacera, 18 tiros con su arma adaptada como ametralladora, que dejaron a un hombre en riesgo vital. Nada le importó a él, llegó, disparó. No le interesó nada que hubiera niños, nada, si nosotros incluso caímos al suelo. Luego huyó a Santiago, a la comuna de Renca, donde fue detenido por la PDI y formalizado por el crimen en El Monte. Este sábado enfrentó a la justicia como coautor del homicidio quíntuple ocurrido en Puente Alto. Se le formalizó, ¿cierto?, por los delitos de homicidio calificado, tanto en carácter de consumado por esas cinco víctimas y además en carácter de frustrado por otras tres víctimas. En el tribunal también se entregaron nuevos antecedentes. En total fueron 23 los disparos que percutó Carlos Vargas dentro del local con una gloca automática. 14 tiros los habría originado el Rorro en la entrada del local con una suba ametralladora, pero también se encontraron vainillas a lo largo de la calle pertenecientes a tres armas más, una de calibre 45 y dos 9 milímetros. Hay probablemente más personas que participaron en los hechos, de todas formas no de forma tan directa como ellos dos, son los autores directos, ¿cierto?, de estas dos personas. Al menos por ahora Rodrigo Castro acompañará a Carlos en prisión preventiva. Posiblemente también tendrá cadena perpetua, considerando su historial, que ya cuenta con dos homicidios consumados y dos frustrados, además de lo que se le imputó este sábado. Crímenes que lo podrían convertir en uno de los mayores homicidas en la historia del país.